Música Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente Pues que creen, el día de hoy les voy a estar compartiendo una receta familiar que está super rica Que son unas enchiladas de crema de hongo Que les van a encantar a toda la familia, se los aseguro Pues miren, para esto son los ingredientes que vamos a ocupar Vamos a ocupar chile, tomate y cebolla Esto ustedes le pueden agregar la cantidad que quieran Si quieren que esté más picoso le pueden agregar unos 4 o 5 chiles, 2 tomates Yo creo que con una cebolla está bien, o la mitad, como ustedes gusten, ok Vamos a ocupar, depende cuántas vayas a hacer Si es para nomás unas 4 personas, pues una lata de esta tienes Es crema de hongo condensado, ok Vamos a ocupar por supuesto tortillas de la marca que sea Vamos a ocupar leche Y vamos a ocupar caldo de pollo No importa de qué marca, nomás que sea caldo de pollo Y también ustedes las pueden hacer de pollo, de queso, lo que sea En este caso yo voy a estar usando carne molida y papas para hacer las enchiladas, ok Pues como les digo, ustedes pueden usar lo que sea, ok Pues vamos a empezar con el video, ok Bueno amigas, aquí lo único que hice fue picar la cebolla, la corté como en rajas grandes El tomate en cuadros y el chile lo corté en ruedas, ustedes lo pueden cortar en cuadros Como ustedes gustan, ok Mientras que ustedes estén picando su verdura Pueden poner un sartén en la estufa para que se vaya calentando con poquito aceite Bueno, ya que su sartén ya esté poco caliente, entonces le vamos a agregar la cebolla, tomate y el chile Y con una cuchara vamos a menear muy bien Lo vamos a dejar que se guise por aproximadamente unos 5 a 7 minutos Ustedes van a ir mirando ya cuando todo esté muy bien guisado Ok, aquí lo voy a dejar unos 7 minutos aproximadamente Bueno, mientras tanto que se guisa nuestra cebolla y tomate y chile Vamos a estar preparando la carne Voy a agregar aproximadamente media libra Ustedes pueden agregar poquito más si quieren Ok, más o menos así Vamos a agregar un sazonador o puede también ser sal Yo le voy a agregar este, miren Es como sal sazonada y le da como un colorcito A la comida Ok, vamos a estar guisando hasta que esté completamente guisada la carne A poquito antes que esté Cuando ya esté como un color cafecito O sea, el color que agarra la carne Es cuando le vamos a agregar las papas Para que así se termine de cocer todo junto Bueno, aquí ya han pasado como 7 minutos Y si pueden ver ya está todo bien guisado Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a agregar nuestra lata de crema de hongo Ok, la vamos a agregar toda Ok, ya que esté ahí Vamos a llenar este botecito con leche Ok, este botecito va a ser llenado con leche Ok, vamos a hallar nuestro bote con leche al sartén Y vamos a revolver muy muy bien Por cada bote que ustedes usen de crema Tiene que ir un bote de leche, ok Si usamos dos latas de crema Vamos a usar dos latas de leche igual Aquí vamos a menear muy muy bien todo Luego vamos a agregarle el sazonador de pollo Aquí vamos a agregarle No sé exactamente, son como unas tres cucharadas Dos chiquitas Pero ustedes van a ir probando el sabor Agreguenle poquito a poquito Para que ustedes vayan probando el sabor Ok, ya que ustedes hayan regularizado el sabor que ustedes quieran Lo van a dejar hervir por aproximadamente unos tres minutos Ok, aquí lo vamos a dejar hervir un rato más Ok, aquí nuestra carne ya está Partes que están cocidas Partes que no Así que es donde vamos a agregar nuestras papas Ya que hayamos agregado nuestras papas Pues vamos a menear muy bien Que quede todo bien revuelto Ok, vamos a dejar que se guise todo muy bien Por aproximadamente otros cinco minutos Y lo vendremos otra vez a menear Y así estaremos checando cada rato, ok Hasta que las papas estén completamente suaves Que ya no estén duras Ahora vamos a preparar un arroz, ok Bueno, ya que hayamos tenido nuestro sartén con aceite Y que esté un poco caliente Vamos a empezar a agregarle el arroz Eso va a ser la cantidad de que ustedes quieran hacer Depende para cuántas personas vayan a hacer el arroz, ok Yo aquí en este caso nomás somos tres personas Así que no voy a hacer mucho Cayó como una piedrita aquí Una piedrita esa es del arroz Voy a ponerla aquí Voy a hacer poquito más arroz Para que me quede poquito para más tarde Ok Así Y vamos a guisar hasta que quede bien doradito Tarda aproximadamente unos siete minutos Para que quede bien doradito, ok Bueno, mientras que el arroz está guisando Vamos a preparar para echarle al arroz Que es agua Son como unas dos tazas de agua Vamos a echarle cebolla Comino Si se mira ahí los cominos Y también le vamos a echar tomate Mucha gente le puede echar ajo también Si le gusta A mí no me gusta mucho el ajo Así que no le puse Y también para que agarre el sabor Vamos a agregarle caldo de tomate De Knorr O la marca que ustedes quieran Unas tres cucharadas más o menos, ok Y después de ahí lo vamos a licuar Ok, bueno Ya que nuestro arroz ya esté tostadito Así como miren Vamos a agregarle la Lo que licuamos con cebolla Tomate y comino En la licuadora Se lo vamos a agregar Ok Vamos a menear todo Para que se devuelva todo muy bien Lo vamos a dejar hervir Por aproximadamente unos 10 minutos Ya que hayan pasado los 10 minutos Le vamos a bajar la temperatura Bajito Y lo vamos a tapar Con una tapadera O con papel aluminio Con lo que ustedes gusten Hasta que ya esté seco Y esté hecho, ok Aproximadamente tarda unos 20 minutos 15, depende Ustedes tienen que irlo mirando Ok, aquí lo vamos a dejar Ya hervir unos 10 minutos Bueno chicas Miren, aquí el arroz ya está Seco Ya está listo El arroz Ya cuando el arroz Este listo Entonces vamos a preparar Un sartén Con aceite Para guisar las tortillas Ok, aquí tengo mi aceite Y ya mi sartén Perdón, ya listo Vamos a agregar las tortillas Vamos a ir guisándolas Se pueden ayudar De un tenedor Para guisarlas De que estén guisadas Las vamos a escurrir un poquito Y las vamos a ir acomodando En un plato así Ok, así vamos a guisar varias Hasta que tengan las que ustedes van a ocupar Aquí lo único que vamos a hacer Es empezar a enrollar Vamos a poner nuestras tortillas Vamos a ponerle La carne Es que con una mano no puedo enrollarlas Pero ustedes ya tienen una idea Cómo se enrollan Van a poner la carne que quieran Echarle Y las vamos a hacer rollitos Bueno, así se miran Ya las tortillas rellenas Con la carne por dentro Ok, no más es lo único que hice Aquí lo que vamos a hacer Es agregarle la salsa Que hicimos con la crema de hongo Arriba Y agregarle un poco de arroz Y bueno chicas Miren así quedó ya Nuestras enchiladas de hongo Con arroz Está súper fácil de hacer Como pueden mirar Y quedan muy deliciosas Espero que pongan esta receta en práctica Por favor, cualquier duda Cualquier pregunta que tengan Déjenmelo en los comentarios Yo con gusto les puedo responder Ok, a cualquier duda que tengan Espero que si no se han suscrito a mi canal Que se suscriban Estaré poniendo muchas más recetas también Y tips para el cabello Belleza y todo eso Ok chicas Espero que pasen feliz día Nos vemos para el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!